Un sismo de magnitud 6,2 se ha registrado este viernes en la zona costera central de Chile, informa UST. El epicentro se localizó a una profundidad de 37 kilómetros. No se han registrado víctimas ni daños en infraestructura. El portal Geofon por su parte informa que el terremoto tuvo una magnitud de 6,4 en la escala de Richter. Según informó el Centro Sismológico Nacional de Chile, el sismo tuvo su epicentro 33 kilómetros al oeste de la comuna de Punitaki, en la región de Coquimbo. A las 23.51, hora local. Tras el sismo se produjo una réplica de magnitud 5,1. Las autoridades chilenas habían ordenado la evacuación preventiva en el borde costero de la región, pero la cancelaron rápidamente. El pasado miércoles al menos 13 personas perdieron la vida y 20 resultaron heridas en un potente terremoto de magnitud 8,3 que sacudió Chile, provocando un tsunami y la evacuación de más de un millón de personas.